mis amigas y amigos muy pero muy buen día feliz miércoles de Ross como pueden ver ya andamos aquí en el departamento de los hombres vamos a empezar el día de hoy en esta sección ok y luego ganamos para otros lugares bien que vio los pisos los limpiaron mis amigas yo que me la paso todo el tiempo en Ross cuando entro y los pisos están limpios y qué bonito se mira todo se ve hermoso mis amigas ok vamos a empezar aquí ya saben aquí los paquetitos de camisas que ya les he enseñado de Calvin que son como de 25 dólares cuello redondo todas blancas pero lo que me interesa son los zapatos que vamos a ver que tienen el día de hoy o más bien que les ha llegado empezamos aquí con estos son de la marca Under Armour y tienen un toro de ahí este mis amigas es de 43 dólares lo iba a leer al revés iba a decir 24.99 pero son 43 dólares vean qué bonitos me encantan los colores que tienen a ver aquí están otros de navy blue estos son Skechers y ya tomé algo seguimos 40 dólares por estos en tamaño 10 estos son súper cómodos porque adentro vean dicen memory foam así que son comodísimos vamos a ver estos rayaditos que están aquí son Sperrys en tamaño 8 30 dólares y si nos movemos poquito para este lado están adidas en 7 y medio estos parece que dice que son de 45 dólares les taparon el precio ahí pero ahí se ve poquito si son 45 dólares los tomis ya saben lo regular que llega 37 dólares por estos son así de la parte de abajo y parece que son en tamaño 9 pero los veo en diferentes tamaños creo que este es un poquito diferente es así tiene la banderita aquí 37 dólares por estos y estos son en 9 y medio vean estos que están aquí son adidas en 10 por 37 dólares está tan calladito siempre reniego de la música mis amigas pero hoy no tienen nada de música y se escucha media rara la tienda como que no dan ganas de comprar en cuanto nos prenden la música y le quiere uno echar al carrito a llenarlo hasta el tope porque no uno viene acelerado es lo que le digo a mi esposo sabes que la música me hace sentir acelerada oigan estos son igual que los que acabamos de mirar ahorita creo que los otros eran más blancos verdad estos tienen más negro 37 dólares y también son adidas estos son en tamaño 11 son así están un poquito diferentes chanclitas súper coloridas en tamaño 10 17 dólares 17 dólares son adidas aquí tenía el nombrecito más bien aquí tiene el nombrecito pero vean qué colores y les digo las champions que están llegando a mis amigas no se salgan estos ya son como barcos o llantas vean nada más y el tamaño de ellas creo que van a ser tamaño grande también son tamaño 13 por eso es que se miran tan grandototas no tienen el precio pero acá tienen más están baratos no están muy caras también no tienen precio nada más los traje para enseñarles otra vez aquí abajito están unos converse los que quieren gritar son esos estos son de 40 dólares en un cafecito hermoso y son súper livianitos no se sienten nada de pesados seguimos para este lado a ver qué más nos encontramos van varias veces que veo estos son náuticas yo pensaba que eran tomis son de 30 dólares y son así son como los que les dicen zapatos para papá creo que ya le tengo que comprar a mi esposo de esos no van a creer mis amigas dejen les cuento el chisme ya que andamos aquí entradas a ver estos son pumas de 30 dólares pero son zapatones en tamaño 13 les platico que mi esposo se descompuso la espalda mis amigas estuvo súper raro lo único que hizo fue que se agachó a agarrar agua y que creen ya no se pudo levantar bien no entiendo cómo se descompuso tan fácil 40 dólares por estos yo cuando me descompuse de la espalda es porque andaba levantando una camonón una king size yo sola creyéndome una mujer maravilla pero él mis amigas se agachó a agarrar agua puso su ya ven que están las máquinas de agua no se agachó hizo así y ya de ahí ya no se pudo levantar le digo cómo es posible que te hayas quebrado así pues ahora lo tengo que andar llevando al quiropráctico por mientras de que se recupera pero nada más les platico para que cuiden a sus maridos ni agarrar agua pueden no se crean pobrecito yo creo ya traía problemas en la espalda pero bueno ya lo estamos solucionando esto les quisiera decir el precio pero lo tiene tapado ahí vean se lo ando buscando en la parte de abajo pero también no lo tiene pero están bonitas los últimos zapatitos que vamos a mirar son estos en 7 y medio de la marca champion también vean qué diferentes 20 dólares por estos mis amigas sin cinta pero bellos y diferentes diferentes vean también otros bueno les eché mentiras estos son los últimos que vamos a mirar vean nada más que es esto creo que son adidas también y son de 35 dólares en tamaño 8 y medio vean nada más eso qué cosas ok ahora sí vámonos a otra parte ando en la sección de cortinas para baño mis amigas la estimaron 13 dólares el set completo estas son de 13 solamente la cortina y los ganchos estas en rosadito de 13 dólares aquí está el set completo también de esta marca 13 dólares otras estas necesitas están bonitas otra en gris como que desvanece amarillo y luego cambia a gris estas son de 10 dólares qué bonitas todas este color está hermoso 8 dólares por esta solamente la cortina y aquí tienen otra que viene el set completo en 13 dólares me encanta ese color mis amigas de este lado tenemos todos los accesorios para el baño para poner sus jabones 11 dólares 10 dólares por este este pequeño de 8 dólares vienen con su ganchito y estos son los que están llegando para el jabón la cremita 15 dólares pero están pesadísimos mis amigas los tienen así también en 15 y estos son de vidrio ok y en este otro color de 15 también me gustan están bonitos igual 15 dólares estas hermosuras de 7 para los cepillos en 7 tienen tantas secciones aquí en la tienda que la verdad a veces ni las miramos como la de juguetitos para sus mascotas esta es de 3 dólares en el peloterío 4 dólares este es de 4 dólares 3 dólares por este los biches para amarrar a sus perritos que no se les escapen cuando los sacan a caminar 5 dólares 3 dólares súper barato y este es de 4 los huesitos en solamente 4 dólares también está lleno mis amigas donde está la ropita es para donde venía pero no creo que no la tienen en este pasillo llegamos a la ropita muy fashion para perrito este es para un perrito bastante grandecito 5 dólares por este y tiene conejitos en la parte de enfrente este es para uno pequeñito vean ay que bonito a ver estos son de 6 dólares hay un vestidito igual tiene una carita de un conejito al frente en 6 dólares mi princesa le compró uno así con un chuchu a su perrita y que se miraba súper curiosita este es de 6 dólares con unicornios en 6 dólares también en otro este está como navideño y ya rebajó a solamente 3 dólares creo que sí es de lo que se quedó de navidad este para el verano en 6 dólares el de ella era así pero más esponjado este 4 dólares este 4 dólares y a ver aquí tienen unos en negro este me gusta y es de solamente 6 dólares y eso sí vean que hermoso llegamos a la sección de zapatos mis amigas vamos a mirar qué nos tiene Ross en este día aquí 11 dólares por estas flats de la marca GBG GBG Otros flats De Ann Report en $16 A ver aquí tienen Unos adidas en $8,5 Pero creo que van a ser De hombre Porque no le veo el precio Por ninguna parte y como que se me figuran Los que acabamos de mirar allá de aquel lado Y Challenge Shoemaker En $24 Alguien me dijo que estos zapatos Son comodísimos Están feitos mis amigas $18 Pero me dijeron que no me voy a arrepentir Si me compro unos Así que las estoy pensando Aquí tienen las doraditas Que les enseñé unos días atrás De la marca GBG En $8,5 Todo dorado En tamaño 7 White MT $19 Otros de White MT en dorado Y ya están rebajados Original de $19 Los tienen aquí por $13 Aquí hay unos pumas De $43 Que tienen como un rose gold Al frente Muy bonitos Y vean estos también rebajados De $28 a $22 La marca Ahora que se las digo Son Nine West En $8,5 Están bonitos Aldo Estos dos Miré ayer que llegaron Vean nada más Esos colores pasteles De $30 Y aquí tienen otros También con colores así diferentes Estos son de $28 De la marca Aldo Dejenlos acomodo Vean como es el zapato Tiene esto aquí Sus cintas Color amarillo en la parte de arriba Están diferentes ¿verdad? Como que algo me gusta de ellos Más White MT en dorado Aquí tienen los Kelvins En tamaño 8 Por $33 Nike Mis amigas De $47 Que son así Nada más que lo malo Vean Cuando son zapatos blancos Aquí la clientela no cuida Y muchas veces están sucios así Así que eso es algo que tenemos que cuidar Ocho y medio De $20 Y aquí llegaron estos De Tommy Hope Figure Son guarachitos De solamente $26 Con poquito tacón Mis amigas Nada más para mirarnos Un poquito altas No como estos Esto nada más De la marca Chásica Simpson En $33 Esto es poquito Y llegaron estos Nauticas Que son así Vean que bonito Con dorado al lado En $23 Estos si los tienen En todos los números Parece que los tienen Aquí al frente Vean Ahí está Y estos que están arriba También están hermosos Son de la marca Nine West En $27 Me gustan estos Ok Miramos unos cuantos Tops Y nos vamos Ok Estos son de $13 Son Pro Fit Y vienen dos incluidos Qué bonitos Estos son Pro Fit También En $13 Y es uno negro Y uno verde Shadow Sport En $9 Todo es tamaño grande Ok Pero también los tienen En tamaño Más pequeño Puma De $13 Nos pasamos Este que se quedaría Atorado Marca Aero Estos son baratísimos Nada más que ni siquiera Tienen el precio Creo que estos van a ser Calvin En blanco De $15 Así es de la parte Trasera Nos pasamos uno Este está muy bonito El color Es de la marca Aero También Y Es de $7 Ahí tiene el precio Dentro 90 degrees En solamente $9 Y esos tienen Cierra al frente Y son así De la parte trasera Skecher En este hermoso color Por $8 Aquí tienen Calvin En gris Se atoran Todos aquí $15 Por estos Mis amigas Son así Y así De la parte trasera Skechers En $7 $6 Por otro Skechers Y vamos a mirar Este Calvin Que está aquí Que se me hizo bonito Este es de $17 Y Creo que nos pasamos Esto New Balance De $10 Está bonito el color Ok mis amigas Nos vamos Que el eterno me las bendiga Gracias por haberme acompañado Siempre un placer Andar aquí con ustedes Hasta mañana Adiós ¿Qué es el color Como si me hizo bonito Estaba Estaba Crechgo ¡Gracias! Más